Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien, pues en esta ocasión vamos a hacer reacción al capítulo número 12 de Fairy Tail, la tercera temporada Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno amigos, pues vamos a ver el capítulo 12 de Fairy Tail, vamos a ver esta... ¿Qué ocurrió? ¿Qué onda? Ajá, es que Sierra les enseñó a hacer magia ¿Será que estos dios han de haber tenido algo? ¿Y yo de loco dije que a lo mejor tuvieron un hijo? No lo sé Ajá, ¿qué onda y cuál es? Oh, bastante, sé Ella siempre fue una ilusión para ella Oh, sí, se parece mucho a Laxius, creo que es su abuelito, no Su bisabuelo, tatarabuelo, no me acuerdo Ajá Mavis y Seref, amigos esto va a estar bueno porque es un poco de historia O sea, va a estar genial como es que, cuál fue la relación de Mavis y Seref De estos locos enamorados probablemente, de hecho ya dijo que se sintió atraída por él Y si realmente está viva Mavis, o sea, digo que no crecía y todo Ah, muy bien, era muy buena estratega también Ya sabemos, ¿no? Que ella siempre, o sea, es muy inteligente Mavis Bastante bueno, y este es sorprendido, ¿eh? Yuri, Drega Futuro padre de Mavis Entonces es su bisabuelo prácticamente Segundo maestro de Feriteli Grimorherd, ajá Y él, ahora, actualmente creo que es uno de los diez magos santos Y uno de la... ¿Cómo se llama eso? De untar los diez, no me acuerdo Eso lo vimos en... Eh... Red sea, le voy a decir Eh... Fiat y Ti cero Zero, pues Sí, como es que estos cuantos empiezan a desarrollar su magia y se volvieron muy fuertes Llevo 34, bueno, competían como siempre Oh, yo llevo 100 Ah, nada, eso era más Zontra que está chido Me gustan zontras de... Algunos zontras de Fiat y Tere Son muy buenos Bastante Muy buena estratega, eh Pero en qué pensaba Mavis Al principio cuando empecé a ver Fiat y Tere Pensé que Mavis era un hombre, eh Pero cuando me enteré que era una mujer Me asombré Bueno, y bueno Y se supone que era la relación entre seres, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, esto quizás es muy importante De hecho, es muy interesante Años 690 Terminó la Segunda Guerra de Comercio Esa hubo, sí Ah, muy bien Muy bien Y luego Y ahí fue donde conoció a Ser Bueno, no conoció Sino que Se volvió a encontrar Probablemente con Ser Wow Creo que es la primera vez que Ser Recibió un abrazo Oh Oh He said it Hahaha Oh Oh O sea que Mavis si se enamoró realmente En el capítulo anterior iba a dar una paliza más caro No, en el cual 12, 10 ¿Qué le va a hacer serio? ¿Qué onda? O sea, le dio miedo Oh, ¿en serio? Wow Oh, no manches Ella lo hizo inconscientemente Ajá Oh, no manches Uy, no, pues sí, obviamente, qué impactante Es lo que le pasa a Serv, ¿no? Oh, no manches Entonces sí, Mavis está viva realmente Por eso es que se encerró ahí probablemente Ah, bueno, yo me imaginé un besito o algo Tenías potencial Wow, entonces Eso es en la actualidad o sigue siendo Claro Híjole, no me digan que ahí murió Yuri Bueno Bueno En verdad que hasta a mí me dejó así palabras, ¿eh? O sea Pero o sea, Mavis está viva Todo ¿Vacarov lo sabía? Muy bien Seis años después Mácaro Wow, y Mácaro Estaba bonita la mamá de Mácaro, ¿ve? Oh Pipoca O sea que Mavis le puso el nombre Wow, que chido, ¿eh? Wow No me digan que murió Ah, no me digan que No, pues obviamente después de un parto ¿Quién va a quedar bien? Pero Uy, falleció O sea, al momento de dar prácticamente Mácaro no conocía a su mamá ¿Pero será que la causante era Mavis? ¿O fue Mavis? No lo sabemos Ahí es donde se espantó probablemente Mavis ¿O será que tuvo algo que ver Mavis? No creo que haya sido culpa de Mavis, ¿eh? O bueno, ¿quién sabe? Puede que sí, ¿eh? Sí, está muy espantada Después se ve Fue a verse con Ceres después No, 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 no lo sé Uy, sí Ah, no puede ser Ah Sí, prácticamente es igual que Ceref Uy, no Qué feo, ¿eh? Más la destruís Sí O sea, prácticamente porque ella quizás se emocionó tanto con el niño y todo Probablemente por eso murió ella Sí, pues sí O sea ¿Por qué no mueren o lo desfié a Intel ahorita? Se volvió a encontrar con Ceref, seguramente Ceref se dio cuenta de lo que estaba pasando Pues así estaba Pero pues no muere Uy No puede Entonces, ¿cómo piensan acabar? ¿Cómo piensan acabar con Ceref si no puede mover? Bastante Más que un poder sobrehumano que pudiera matarme Quieres unirte O sea O sea que ella empezó a hacer el explica O sea que Ajá Sí, dijo que lo era, pero Sí Vivo para morir Guau Se contradice, ¿eh? Está loco esto, ¿eh? Muy, muy, muy loco Sí, o sea Ah, no Que sí Que feo Yo no te... Uy O sea que ahí Aceptaron estar juntos Probablemente Ah, hasta Ceref yo, bro, ¿eh? Sí, es que, o sea Es una situación muy fea O sea Ah, muy bien Guau Y sí, pero bueno Entonces, ¿por qué me viste? Bueno, ay Porque ¿Qué onda entonces, eh? ¿Qué onda? No, pues si nadie le había dado un abrazo Oh, si hubo beso entonces, ¿eh? Guau Guau, amigos Esto es cool Esto se hace muy buena pareja, ¿eh? Ajá ¿Y qué pasó después de eso? Pero, Dujau Uy, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la contradicción? No vean que falleció Mavis Oh ¿Cómo entonces no está viva realmente? ¿O qué onda? ¿Qué pasa realmente aquí? Es muy extraño Bueno, vamos a ver los adelantos Ajá Ah, muy bien Uy, ahí está Acnología Oh, no Fiarihato Uy, bueno